Noche temática 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 Trabajé como ayudante De un artista Ahí durante un año Pero echaba de menos pintar Y entonces De ahí viajé a Italia Estuve un año Pintando en Italia Después los clientes eran La mayoría venían De Alemania Austria De estos lugares Me propusieron exposiciones Y me dirigí Hacia estos lugares Viví en Alemania también ¿Y cómo vino usted A Marbella? Por mi mujer Sí Sí Por el corazón No, la conocí en Alemania Pero ella justo El primer trabajo Que le salió Era aquí en Marbella Y vinimos provisionalmente Hace ya 30 años Casi No, no Pero pues vamos a hablar De estas obras Expuestas Un total De cuántas obras Exponen en Sol y Luna No sé exactamente Es que había traído Una cantidad Pero al final Sí, sí Según ha ido quedando 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 Sí Según ha ido quedando ¿Qué materiales utiliza? ¿Utiliza diferentes materiales? ¿Cuál es su técnica? Tiene acrílico mezclado Con algunos otros materiales Pero sobre todo acrílico Siempre nos empeñamos En definirlas Y pensar Qué puede significar ¿No? ¿Usted podría definir Su obra? Es difícil Para mí sobre todo Es el uso del color La textura He intentado hacer Un abstracto casi Sin composición O muy sutil Casi monocroma Esa es la idea Los primeros que hice Había más contraste De colores Y poco a poco Me he ido decantando Por casi Por un solo tono De repente A mí lo importante Que la persona Que la admira Que sepa Admirar el arte Sepa también definirlo Y encontrarle algo ¿No? Que es lo que Siempre decimos ¿No? Cuando uno Piensa decorar Su casa O una oficina Que se sienta a gusto Con esa obra ¿No? Que se defina Él mismo ¿No? No solamente Que no define A la artista Sino que uno mismo Se ve definido Cuando la quiere Para él ¿No? 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 Ha estado bien. Quiero darle la enhorabuena y vamos a delitarnos con sus obras también y todo el que quiera hacerlo, ¿hasta cuándo estará expuesta? No tengo idea, tengo que preguntarle aquí a los anteriores. No se preocupe porque como vamos a entrevistar a Isabel Domínguez, le preguntaremos a ella, ¿le parece? Bueno, muchas gracias y que tenga también con esta sobra muchísimo éxito, como me consta que ha tenido sus anteriores. Gracias. Gracias. Hablamos con Jesús Ruiz Sánchez, que es el representante de estos excelentes vinos y que, bueno, pues yo ya lo conocía porque realmente si hay un evento importante, hay algo donde quedar bien, pues con sus vinos lo hace fenomenal. Así que siempre borda todas las veladas. Vamos a hablar con él, que nos defina pues un poquito más sobre ello. Hola, buenas tardes. Hola Elena, buenas tardes, ¿qué tal? En esta noche temática, por supuesto, no podía faltar tus vinos, que son deliciosos, pero sí me gustaría que has traído para esta ocasión y que estás dando a catar a los invitados. Bueno, yo represento tres bodegas, pero hoy concretamente estamos aquí en Sol y Luna con una de las que a mí particularmente más me gustan. Es una bodega pequeñita, se llama Bodea Casal Novo y es de la nación de origen Valdehorras. Es un vino monovarietal, 100% con uva Godello. Para mí es uno de los vinos más equilibrados que yo tengo dentro de las bodegas que yo represento. Yo represento tres bodegas, como he dicho antes, de Ribera del Duero, Ribeiro y en este caso de Valdehorras. ¿De gallegos, no? Este es vino gallego, sí, es un pueblo de una aldea de 700 habitantes, se llama Rubiá en Orense y es una bodega muy familiar. La tienen entre cinco socios, la llevan ellos, lo elaboran todo ellos, lo hacen entre ellos cinco y hacen una cantidad de 20-25.000 botellas. Estoy hablando de una bodega muy, muy pequeñita y hacen unas 20-25.000 botellas de vino blanco y unas 20.000 botellas de vino tinto con uva mencía. Son vinos que... La del vino tinto, sí, 100% mencía y en este caso no, 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 no se hace ningún tipo de cupas. Teniendo en cuenta que tienen como cuatro hectáreas de terreno, de viñedo, no da para mucho más. Si es verdad que se hacen todo manual y artesanalmente y de ahí la calidad que estamos dando con este vino. ¿Y tú cómo representas estos vinos? ¿Cómo está el mercado hoy por hoy? ¿Cómo lo ves? Pues afortunadamente creciendo. La verdad que estamos, los clientes han vuelto mucho más exigentes, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy con internet hay mucha más información y la gente ya tiene más conocimientos que antiguamente, ¿no? Pero afortunadamente ya te digo que va muy bien y sobre todo en la costa. En la costa del sector del vino va funcionando muy, muy, muy bien. Tenemos clientes como puede ser el Sol y Luna, que para mí es uno de mis mejores clientes. Trabaja muy bien durante todo el año, incluso casi diría que mejor en invierno que en propio verano. Y la verdad es que muy bien, el público extranjero es muy agradecido. Y siempre cuando presentamos este tipo de vinos lo repiten e incluso se crea una demanda. Y estamos muy contentos. Yo he comentado a los bodegueros que, bueno, la bodega es grande, ¿no? Que tiene muchas tareas que, bueno, pues estará muy mucho lo que es la exportación, ¿no? Se está salvando mucho con el tema de exportación, sobre todo en los chinos. ¿Cómo ves la exportación? La exportación ahora mismo es lo que está salvando a grandes bodegas. Ten en cuenta de que, bueno, nosotros, que en mi caso no lo es, porque hacemos 20.000 botellas y se hace en España. No podríamos exportar para atenderlos, porque en un container puede caber aproximadamente eso, unas 20.000 botellas, es decir, lo que sería la producción de todo un año. Me parece perfecto que nuestros vinos españoles pasen las fronteras y que en el resto del mundo lo conozcan, ¿no? Para mí es un orgullo. Y a las bodegas de bienes muy bien. Ten en cuenta de que hay bodegas que pueden hacer cantidades hasta de 500.000 botellas. Que tampoco, hay incluso que se hacen más, pero bueno, imagínate hacer 500.000 botellas, ¿dónde las vamos a hacer? ¿Quién se las va a beber? No, no, necesitamos la exportación y afortunadamente está funcionando muy bien. Muy bien y yo me alegro mucho de que nuestros vinos estén representados en el resto del mundo, que eso es un orgullo, de verdad. Muchas gracias. Y decirle a todo el mundo que están aquí en Sol y Luna, para que venga pues a maridarlo con esa quesita cocina de Daniel Cosa. Gracias. Muchas gracias, Elena. Hoy tenemos una velada magnífica, como todas las veladas, esta noche es temática en el restaurante Sol y Luna, que para nosotros son inolvidables. Es hoy una noche preciosa, de hoy ya pues con la temporada de otoño en octubre, que bueno, nueva carta, pues nuevas propuestas, como en esta ocasión que hemos visto una exposición de pintura, hemos tenido la ocasión de entrevistar al autor de las obras abstractas y también de conocer los vinos del mes, que como cada mes se presentan en esta casa y son siempre vinos elegidos, magníficos y muchas cosas más que ya nos las va a contar Isabel Domínguez, que es la promotora de todo esto, es el arma y el arma del restaurante, porque el arma de la cocina es Daniel Cosa, que no queremos nunca olvidarnos de, ¿qué se va a olvidar? De tan exquisita gastronomía. Isabel Domínguez, buenas noches, ya te cogemos ya, fuera ya del servicio de toda la noche, porque a ti te gusta estar siempre con el cliente y a nosotros nos gusta molestarte cuando tú estás en tu zarza, porque te gusta tanto este mundo de la hostelería, lo disfrutas cada día, ¿no Isabel? Buenas noches, sí, es algo que hago con mucho cariño y que me encanta y lo disfruto cada noche, es verdad. Cuando se hace la cosa con cariño realmente se nota, por eso hemos esperado, bueno, hemos estado comiendo también, disfrutando de la cocina de Daniel Cosa, de un vino excelente, de una buena compañía, de un buen servicio y ya, bueno, pues nos quedamos ya al cierre para poderte entrevistar y estar a gusto contigo, brindando, tomando una copita. Cuéntame un poquito ya esta temporada de otoño, cómo se presenta, qué vais a tener y por supuesto, aunque hemos conocido también un poco de los vinos, ya lo hemos probado y nos gusta mucho que nos hable también de lo que vais a tener con vinos, gastronomía y eventos para todo este mes y los que vienen. Bien, bueno, hoy como bien habéis visto, presentamos los vinos de este mes, que os invito a volver y a que lo prueben nuestros amigos. Nosotros hicimos un vino de Navarra, el Monjardín, un crianza riquísimo, acompaña perfectamente carnes y también pescado, es un vino ligerito, muy bueno, es un tempranillo con cavernes aviñón, estupendo. Y el otro, el blanco, es un blanco de Galicia, fenomenal, de la bodega Casal Novo, estuvo aquí representante, como lo habéis visto a Jesús Ruiz, es un vino sensacional, se parece mucho a un albariño, es un vino seco y acompaña muy bien nuestros platos de la carta, nuestros pescados y pastas. Así que, fenomenal lo del vino. Luego, hoy ha empezado la exposición de arte de un artista muy conocido, tanto a nivel internacional como aquí en Marbella, es Mauricio Elías M. Y os invito a que vengáis a visitar la exposición, va a estar todos los días y pueden venir simplemente a visitarlo y luego si se desean quedar a cenar, pues aquí estamos abiertos de martes a sábado por la noche, a partir de las 7. y la exposición va a estar hasta casi mediados de enero, o sea que sí, sí, sí. Sí, ya, porque ya estamos, ahora ya empezó el otoño, luego vienen las navidades y está bien que en navidades esté este artista que es muy bueno. Él va a ir cambiando las obras, así que las obras que se van vendiendo o él estima que debe cambiarlas, así que la exposición va a ser activa constantemente. Y luego en finales de octubre tenemos un fashion show, un desfile de moda con Patricia Nagma, que también es muy conocida en Marbella, tiene vestidos preciosos, trae modelos exquisitas y bueno, Daniel preparará como siempre un menú especial para la ocasión, habrá música en vivo, así que aparte de disfrutar el desfile, habrá música en vivo para después bailar y habrá un backroom si alguien quiere comprar algo, también Patricia trae vestido de todas las tallas y es muy animado. Normalmente esos días de fashion show se pasa muy bien aquí en Sol y Luna. Y nada, recordar que los domingos estamos haciendo el brunch, como siempre, a partir de la una de la tarde, que hay música en vivo, y aparte de las especialidades que ya lo sabéis, la barbacoa fenomenal que hace Daniel, el buffet con sus bogavantes, sus carpaccios, sus carnes frías y pastas frescas y los postres que hacen aquí caseros buenísimos, como ya lo sabéis. Y cada domingo va ahí un artista invitado y para este invierno tenemos artistas buenísimos, de verdad que les invito a que vengan a Sol y Luna cualquier domingo a disfrutar, a comer y a bailar. Así que por el momento eso es todo, ya vendrá noviembre más adelante. Eso es todo y sabes, te parece poco, es que la verdad es que el restaurante de Sol y Luna realmente siempre nos sorprendí, nos sorprendí. Y mira que hemos visto cosas que de verdad que hace muchos años que nos conocemos, que somos asiduos al restaurante de Sol y Luna y que realmente, de verdad que nos sorprende siempre cada cosa como la hacéis. Los detallistas para preparar la comida, que le vaya bien al vino, todo bien, no sé, está ahí todo el equipo, está ahí que sois uno. Eso realmente yo creo que hace el éxito con muchas otras cosas, el éxito de este restaurante que llevaba ya muchos años abiertos y seguís trabajando bien en verano, en invierno y en toda la fecha porque, bueno, todavía no ha llegado la época de invierno, pero cuando estén de esa chimenea tan linda y nos ha... Fíjate, estamos en la terraza, estamos en octubre y estamos en la terraza, ¿sabes? Casi todavía con ropa veraniega y es que esto es un lujo, Isabel. Pero bueno, que no nos importa que llueva, que vente, que haga frío porque tenéis un salón divino con una chimenea que también estoy deseando disfrutar de ella. Sí, sí, la verdad que está haciendo aquí en Marbella un clima fenomenal y nuestros clientes no quieren ir dentro todavía. El salón es precioso, pero ya habrá tiempo de disfrutar del salón y de la chimenea y del vinito y del champán al lado de la chimenea. En la próxima entrevista me tendrás que contar ya los planes para Navidad, pero bueno, todavía nos queda el desfile y muchas cosas más. Así que bueno, todavía tiene que pasar Halloween y todo y luego ya pues me tendrás que contar los proyectos navideños que de que nos vengamos a dar cuenta, Isabel, tenemos ya aquí la Navidad encima. Así que hay que ser precavido ir reservando con tiempo. Por eso vamos a recordar la dirección y el teléfono, ¿te parece, Isabel? Sí, estupendo. Bueno, estamos en Calle Sierra Bermeja sin número, urbanización Anconcierra, Las Lomas de Marbella Club. Y nuestro teléfono es 952-86-66-27. Podéis dejar un mensaje, si no estamos de día nosotros aquí podéis siempre dejar un mensaje. Y aquí os esperamos. Bueno, realmente hemos estado más a gusto, una noche más, una velada fantástica. En la exposición de pintura, cuando iba transcurriendo, iba veniendo los amantes del arte, nos decían, es que Elena, es que ya, es que no nos hace falta la exposición de pintura ni nada, aunque son muy buenas las obras, pero es que estar aquí ya es una maravilla. Y es cierto, estar aquí ya es una maravilla. Y bueno, ya pues todo lo demás que ofrecéis. Que bueno, fíjate, ¿qué te parece si brindamos con estos vinos? Lo que es el vino del mes. Y bueno, pues echamos un brindis también para todos los telespectadores, para todos vuestros clientes. Y por supuesto, por ustedes también, por Soriluna y todo el equipo. Felicidades por regentar este restaurante tan bonito y llevarlo tan bien. Gracias. Isabel, felicidades. ¡Mmm, maravilloso! Gracias.